Qué bueno que va a estar ese capitulazo Yo me... efectivamente en esta tarde contaremos con la presencia de Lobo Fuerte, María Valentina y Turbina En un capitulazo... de los luchadores Pero en un capitulazo llamado ¿Qué haríamos sin... sin Lobo Fuerte? ¿Con Lobo Fuerte qué haríamos? Bueno, a ver, vamos a ver ¿Qué capítulo no tienes hoy? Te dijimos quiénes somos